Ayer el presidente de la nación, una vez más, dijo si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Otra de las definiciones fuertes que tomó ayer el presidente hablando de esta dicotomía que quieren presentar entre la cuestión económica o la cuestión humana dijo que no existe tal situación, hay que fijar prioridades pero todo dentro de lo que nos sucede en el día a día y dijo una economía que cae se puede levantar pero una vida que termina no la levantamos más. Un razonamiento bien sencillo, bien simple para aquellos que nos paramos del lado del humanismo aquellos que defendemos los derechos de las personas por sobre lo del lucro. Bueno, en este marco también el presidente prestó especial atención al comportamiento de algunos empresarios y comerciantes lo decíamos nosotros el sábado, lo que había sucedido con Techint esta empresa que se ha enriquecido enormemente a lo largo de los años en Argentina pero fundamentalmente con la especulación, con los negocios, con el Estado es uno de los principales proveedores del Estado y ahora resulta que a un mes, menos de un mes, de decretado el aislamiento obligatorio decide echar 1.450 trabajadores porque dice que no es rentable. Entonces bueno, como se paralizaron las obras, echa 1.500 trabajadores a la calle los tipos que no pueden soportar 20 días 20 días no pueden soportar, después de toda la plata que se llevaron la plata que han ganado y que siguen ganando el presidente les dedicó un párrafo especial, lo escuchamos. Por eso, como hicimos un esfuerzo muy grande, no me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Lo dije el otro día en el G20, lo respito ahora y también he visto con alegría que es también el pensamiento del Papa.